¿Qué es el apagón de comunicación? La línea central de fibra óptica de Telmex se abrió por obras que una empresa externa ocasionara por trabajos en la carretera en el kilómetro 50 desde La Paz hacia el norte. En un comunicado oficial publicado por la empresa Telmex se explican los detalles. Aún no se han estimado los daños económicos que este corte generó durante las poco más de dos horas en toda la entidad. Cabe mencionar que en el 2015 ya había ocurrido un incidente similar en dos ocasiones en este mismo estado de Baja California Sur.